Los hechos ocurrieron a 1.2 kilómetros de la cabecera de la pista del aeropuerto de Cúcuta, en un barrio cuyo nombre es La Conquista. A partir de los hechos ocurridos y los impactos en el helicóptero del señor presidente y el atentado contra su vida, se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles, cinco proveedores, 20 vainillas. Esos fusiles, es un fusil AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Un fusil calibre 7.62 tipo FAL con marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela. De las 20 vainillas percutidas encontradas en el lugar de los hechos, 14 de ellas pertenecen al fusil FAL preliminarmente y 6 de ellas al fusil AK-47 preliminarmente, indico según los peritos de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación.